Mi adicción es mi culpa. Tres, dos, uno, ahora. Demonios. Consumí muchas drogas en mis primeros años de desarrollo, así que sí, es mi culpa. ¿Podrías hablar de que fue culpa de mis genes que estos hicieran que tomara pastillas o que las pusiera en mi cuerpo? Podría pensar eso. Existe un componente genético que no está bajo mi control, ni de mi familia. Es la razón por la que estoy aquí. No, porque ahora estoy sobrio. Es, es, es extraño porque al principio no sé si lo estaba, pero ahora si decido tomar un trago o si decido drogarme, sé lo que hago, sé lo que estoy haciendo y sé en lo que me estoy metiendo. Es mi decisión. Si quiero continuar drogándome o lo que sea, nadie me apunta con un arma y me hace tomar algún trago o droga. Por esa razón, estoy de acuerdo. El consumir una droga es mi decisión. Creo que algunas es el ambiente, porque algunas personas nacen en hogares donde los padres sufren de adicción a las drogas o son alcohólicos. Y en vecindarios más desfavorecidos como de donde vengo, se ven muchas madres que consiguen una dosis en tan solo 30 minutos y frente a sus hijos. Sufro de esta adicción por salir e ir a fiestas. Ahora, el alcohol cuenta como si estuviera limpia. ¡Rayos! Ni siquiera puedo decir que estoy sobria. Bien, está bien. De acuerdo. Como sea, sí. Así que siento que es algo de autocontrol, de la influencia y del ambiente. Pero pienso que en gran parte para mí es autocontrol, porque siendo honesta, si pones una línea de cocaína frente a mí en este momento, voy a inhalarla, ¿saben? Es así. Pienso que yo inicié lo que sufro. Sufro de adicción a la comida. Alerta de spoiler para que todos sepan. Cuando era más joven, tuve más oportunidades de recuperarme, de verme y sentirme mejor. Por favor, tomaba ventaja de todo. Me saltaba las comidas. Iba al gimnasio hasta que no podía más. Así que la presión social me influenció de cierta manera y comencé con los desórdenes alimenticios, con los excesos y las purgas. Es decir, llegué al punto donde comía varias veces y luego vomitaba todo. Si esta no es una adicción, pues no sé qué podría decirles que es. Pero, ¿cómo esto es tu culpa? Creo que es por los hábitos que yo mismo empecé. Es decir, yo decidí hacerlo. Pero tú probaste de todo. Sabía que era la bulimia. Sabía exactamente lo que era. Pero tú probaste de todo. Sabía lo perjudicial que era. Sé lo perjudicial que puede ser la comida. Y elegí esos comportamientos. Tengo que vivir con las consecuencias. La adicción es una enfermedad. Tres, dos, uno, ahora. Yo pienso que la adicción no es una enfermedad. Creo que es más como una convicción. Porque el decir que es una enfermedad significa que se propaga. Por lo tanto, personalmente, mi droga favorita son los alucinógenos. Así que si estuviera drogada, eso quiere decir que te estás contagiando tú, tú y tú. Saben, creo que es algo genético. La manera como la adicción se da en nosotros o como el alcoholismo se da en mi familia. Y es extraño ver personas que digan, soy el único en mi familia. ¿Crees que estás arruinado desde el principio, como desde tu nacimiento? Como si solo fueras esto y estuvieras predispuesto. Nunca pensé que estuve arruinado por... no lo sé. Es lo que dices, no lo sabes. ¿Quién demonio sabe, amigo? Eso fue algo que yo no elegí. No es una elección. Y si hubiese sido así, no estaría aquí. Cada día, mi cerebro trata de asesinarme. Y eso es lo que sucede. Pero tengo que vivir con ello. No quisiera, pero lo sufro. No sé qué es lo que piensen, pero el pensar en ello como una enfermedad nunca me ha ayudado. Sí, puedes estar predispuesto por los genes, pero lo que me ha ayudado es la medicina y la información. Alcohólicos Anónimos nunca me ayudó porque te dicen, solo probaste esto y nunca me conecté con eso y créeme, quería conectar. Referirse a ella como una enfermedad es como asociar a todos en este ámbito en una situación negativa. Si te mantiene limpio, estoy a favor de usar esa palabra. Me siento identificado. No hay nada bueno o malo en esto. Creo que cada uno tiene su propio criterio. Suelo compararlo con las enfermedades del corazón porque no eliges tenerlas. La genética tiene mucho que ver con ella y también el estilo de vida. Quiero decir, esos son básicamente los ingredientes de la fórmula de una enfermedad de todos modos. Quiero decir que las enfermedades del corazón no son contagiosas. Tampoco lo es la adicción, pero creo que es totalmente una enfermedad. Cuando se habla de cómo afecta a la gente, cómo se presenta, cómo empieza, creo que mucho de esto es muy similar. Las drogas de entrada son una cosa real. Tres, dos, uno, ya. Drogas de entrada. Eso, como sea. Define droga de entrada. Sí. Todos los que han consumido alguna droga literalmente tienen una droga que consumieron antes. Entonces, ¿te refieres a la droga de entrada a las drogas que te llevan a otras drogas? Yo diría que sí. Creo que la cafeína puede ser una droga de entrada a la Adderall. Quiero decir, cuando estaba en la universidad, me tomaba cuatro Starbucks y los bebía hasta que vibraba. Pero luego otras personas dicen, vaya, eso ya no es tan efectivo, voy a tomar Adderall. Quiero decir, es como que cualquier cosa puede ser una droga de entrada. Y no creo que una droga de entrada sea lo que la gente piensa que es. A los humanos les encanta el comportamiento en blanco y negro. Esto o aquello. Sí, como un maldito karma. Desviar la culpa a un objeto inanimado con un tema tan complejo como el comportamiento adictivo es una locura. Sí. Culpar literalmente una sustancia es una locura. Uno más preciso sería como, si estás muy triste, solo, asustado, temeroso y fumas hierba, puede que consumas hierba en algún momento de tu vida como puede que no. Creo que eso sería algo bueno para mí. Sería como, oh, sí, pero no. Si fumas hierba, estás perdido. También es por eso que muchas personas no son completamente adictas a la heroína, aunque hayan recibido opiáceos de primera calidad en el hospital durante una operación. Quiero decir, no es una droga de entrada. No entras y dices, oye, he probado eso, tengo que consumir heroína ahora. No lo haces. Quiero decir, estás perdiendo esa razón vital para perseguir la droga. Si te la dan para el dolor real en el hospital, no decides que quieres salir y consumir heroína cuando terminas. Quiero decir, la mayoría de las personas no lo hace. Yo sí. Me siento cómodo siendo etiquetado como un adicto. Tres, dos, uno, ahora. Sí, sí, sí. Personalmente, siento que no me gusta que me llamen adicto. Como alguien que va caminando por la calle, ella consume droga. Siento que si tú, todo el mundo tiene algo en lo que participa, y siento que etiquetar a alguien así es moralmente ofensivo. Sí. Creo que también es el término. Quiero decir, tiene una connotación muy negativa. Y aunque estoy de acuerdo en que tengo una adicción, para ser etiquetado como un adicto, ¿me siento cómodo con eso? No. Especialmente como un hombre con un trastorno alimentario, porque eso está totalmente criminalizado. Quiero decir, los hombres no pueden ser débiles. Los hombres no pueden... Eso es algo muy femenino. Es muy difícil decírselo a alguien, porque automáticamente te sientes, es inferior. Me parece bien sentirme mal. Creo que debería sentirme mal. Me gusta porque... Si empiezo a beber, pasarán tres semanas hasta que empiece a vomitar, y luego tendré que dejarlo como tres días para sentirme bien y volver a beber. Eso es muy adictivo. Eso no es salir de fiesta. Eso es... Atragantarse con vodka por la mañana. Y sí me siento mal por ello. Y me parece bien sentirme mal por ello. Es lo que creo. Me importa un cuerno cómo me llame la gente. Quiero decir, soy una porquería. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero no me define como persona, sino que es parte de lo que soy. Así que ya saben, no me importa. Y como dijiste, sí conozco a alguien y me dice, oye, estoy luchando con esto. Yo soy del tipo, oye, yo también siento lo mismo. Entonces, realmente ayuda. Entonces, ya saben, puedo decir, vaya, yo hice eso. Y así es como lo afronté. Sí, pero fíjate en cómo lo has dicho. ¿Qué? Oye, estoy luchando con esto. Sí. Soy un adicto. Ya sabes, suena mucho más duro y creo que es la connotación negativa. Siento que al decir que eres un adicto, te estás poniendo en esa categoría. Estás etiquetando ese campo, te estás poniendo en una categoría. Y ninguna persona debería ponerse en oposición mental solo porque eso es lo que otras personas quieren que hagas. Yo simplemente no doy. No quise decir eso. Yo sé que estoy en una minoría de, es que realmente no. Si me llaman la atención, me recuerda que soy un adicto y yo no lo recuerdo. Un día me engaño diciendo que no soy un adicto y entonces salgo a drogarme. Mi amigo no tiene ningún problema, así que estoy bien con que me recuerden que soy un adicto, porque así es como ellos lo perciben, pero no me importa. He perdido a alguien debido a la adicción. Tres, dos, uno, ahora. No conozco a nadie que haya muerto por una sobredosis, o sorprendentemente. Conozco mucha gente que probablemente lo hará en un futuro no muy lejano, pero aún no conozco a nadie. Eso no es justo. Solo tengo 24, ya veremos. Creo que es muy importante tener en cuenta el hecho de que, aunque alguien no pueda fallecer por la cantidad de drogas que tomó, sino por lo aplastante que fue su adicción para su salud mental, y puede que hayan decidido suicidarse. ¿He perdido a alguien por la adicción? Por supuesto. ¿La droga los mató realmente? No. Quiero decir que les llevó a suicidarse. Hace seis días, once años, mi primer amigo falleció. Lo lamento. Lo siento. Sí, mi amigo falleció por una sobredosis, fue hace once años, hace seis días, y asumí la responsabilidad porque yo lo drogué por primera vez con éxtasis y por primera vez con opiáceos. Y eso fue una llamada de atención para mí. Decidí ir a rehabilitación. Perdí más de 30 amigos por suicidio o adicción. Conozco muchos casos. Cuando entré en recuperación, fue algo que no esperaba. Mi vida mejoró, y empecé a construir relaciones con las personas, y acercándome más a ellos, y se convirtieron en mis mejores amigos, y empezaron a caer uno a uno. Cuando mi primer amigo murió, me tatué su imagen, pero luego no pude seguir haciéndome tatuajes por los amigos que fallecieron. Lo siento. Los programas de rehabilitación y recuperación funcionan. Tres, dos, uno, ahora. Tengo una amiga que ha estado en rehabilitación hospitalaria cinco veces en los últimos tres años, y está mejor, pero las cuatro primeras seguro que no funcionaron. Así que no creo que necesariamente sea una forma infalible de curar a alguien que tiene una adicción a algo. No hay formas infalibles de hacer nada, y ni siquiera es realmente discutible. Funcionan para toneladas de personas. Por supuesto que funcionan, hacen cosas increíbles. Si lo quieres, irás por las herramientas que necesitas para construir la comunidad que requieres. Entonces puedes permanecer sobrio, pero si no, no funciona, y punto. Sí, si pudiera vivir en rehabilitación, lo haría porque todo es como, son como, te despiertas a esta hora, comes a esta hora, hablas de tus sentimientos a esta hora, y luego cuando sales, es como, no es, no es fácil. Y eso carece de estructura y es raro, pero te ayuda a obtener las herramientas para saber cómo navegar por esta vida. Pero si no están ahí contigo todo el tiempo, ya sabes, es cosa tuya. ¿Con quién hablas de tus sentimientos? ¿Con quién hablo? Cuando sales... Cuando estoy, ya sabes, con todos ustedes. Nos encanta oírlo. Creo que estoy más bien en el lado del desacuerdo porque estoy de acuerdo con ustedes en que hay que querer estar sobrio. Tal vez no quiere estar sobrio al 100% en este momento, pero los programas que he probado, he probado la hospitalización, he probado el asesoramiento, he intentado con la comunidad. Muchos de ellos son muy cerrados y muy cerrados, me refiero a que este grupo se asocia con este grupo. O eres un marginado. Es como un episodio de Mean Girls o algo así. Y así, por eso debería haber más estructura, debería haber más puestos de trabajo abiertos en esta instalación con personas que tienen licencia para influir en los demás y hacer que quieran hacer algo mejor. Dime por qué debería estar sobrio, amar mi vida, dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y no siento que los programas de sustitución, al menos a los que yo fui, me hayan inculcado eso. Es mi opinión. Tengo un desacuerdo con las instituciones de recuperación, la forma que lo hacen en Los Ángeles. Pero creo que al final, si la persona realmente quiere estar sobria y liberarse de la adicción, irá a un lugar con buena reputación que ha ayudado a alguien antes. Y asimilan todo eso y aprenden nuevas herramientas para mantenerse sobrios en lugar de drogarse. Gracias. Jubilee vive intensamente.